La ley de FP Dual podría haber asumido ciertos valores que ya ha tenido el sistema cooperativo a la hora de formar a los trabajadores y trabajadoras que ahora mismo están en las cooperativas, porque la enseñanza dual tampoco es nueva del todo. Los talleres de aprendices han existido toda la vida y las cooperativas de enseñanza del movimiento cooperativo se han dedicado a hacer una formación dual durante años y años. Entonces, que ahora mismo la ley que va a trasladar ese modelo exitoso de formación dual a todo el país no recoja precisamente la necesidad, por ejemplo, de trabajar en equipo, que como digo es uno de los retos que nos va a comportar en la llegada de la industria 4.0, de alguna manera ya nos está dejando cojos de una pata a la hora de tratar de desarrollar personas formadas que en el futuro puedan llevar adelante ya no solamente los proyectos cooperativos, sino la realidad empresarial del país. Y junto a eso, pues hay otra serie de valores organizativos del mundo cooperativo que, yo ya he dicho anteriormente, para soslayar ahora mismo la dicotomía de empresa capitalista enfrentada a los sindicatos o no enfrentada a los sindicatos, pues son necesarios. Ahora mismo, por ejemplo, el plan de industrialización que se presentó el otro día ponía como uno de sus retos que en la actualidad es insuficiente el alineamiento entre la propiedad y los trabajadores en muchas empresas, lo cual supone un obstáculo para la competitividad y el desarrollo profesional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el propio plan de industrialización deja claro que una de las mayores dificultades a las que se enfrentan las empresas es cómo hacer que todo el mundo reme en la misma dirección. Y para eso, los mecanismos de democracia interna, de participación en los resultados, de promoción interna que puedan haber tenido las cooperativas, pues son un modelo. Y son un modelo en cuanto a sus valores también. Sí, yo sí que creo que hay en el ámbito de los...